Más malos recuerdos ¡Qué buenos! ¡Sube muchacho! ¡Sube muchacho! Se avecinan problemas, quizá debería ayudar ¡Fuerzos especiales! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Trabajo duro, disciplina, honestidad, respeto, lealidad, compasión. Son cualidades de un verdadero yaran. ¡Suscríbete! 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 Supe que estás en el turno nocturno. ¡Bum, bum! ¡Ven! ¡Esa perrita parece un guerrillero! ¡Hola, guerrilla! ¡Hola! Carajo... ¡Ten cuidado con ese equipo! No tengo nada. ¡Pondremos explosivos aquí, aquí y aquí! En el discurso, las cargas detonarán. ¡Haremos un anillo de fuego que rodea al hotel más caliente que el culo del diablo! ¿Qué significa? La gente de Castillo no podrá salir, los refuerzos no entrarán y Dani estará justo en medio. ¿Y luego qué? Dani matará al presidente. Será hermoso. ¡Hola, Dani! ¡Dani! ¡Mire ese bello supremo! ¿Quieres que mate a Antón Castillo, hoy? Antón dará su discurso anual por el día de la independencia en el Hotel Paraíso, en vivo. Juan conoce la ubicación exacta de la seguridad. ¡Es una oportunidad única! Le cortaremos la cabeza a la serpiente y haremos unas botas. Mierda. ¿Estás de acuerdo? ¿Matar a un dictador que arruinó nuestra tierra y nos convirtió en esclavos? Lo pensaré. ¿Tú qué dices? Nunca he matado a un presidente. ¡Es un asesinato, Dani! ¡Somos guerrilleros! Yo necesito una lucha. Y tú necesitas esto. ¡Vas a ser una maldita leyenda, guerrillero! ¡Te llamaré! Está feliz. Tiene razón. Matar a Castillo hará que libertad sea un caos. ¿Y después? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Acaba con ese come mierda. ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! Juan y Clara llevan horas ahí arriba Dani, debes plantar los explosivos en los puestos de control Encuentra los generadores, explotan en grande Bien, bien, ¿cómo los activo? No será necesario, Clara y yo tenemos guerrilleros que nos ayudan a colocar bombas en toda esperanza Será una sinfonía de Semtex, tú tocas la tuba y yo soy el director, vamos Dani De pinga, no entiendo tus metáforas Mierda, las fuerzas especiales Al ataque, Bumbo Bumbo, regresa ¡Bumbo! 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 Demasiado fácil Los ciudadanos están bajo la extensión asignada ¡Bumbo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adelante, Bum Bum! ¡Buen perro! ¡Bum Bum, por aquí! ¡Tras ellos, Bum Bum! ¡Bum Bum! ¡Ven! ¡Anda! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, Bum Bum! ¡Dale! ¡Perro listo! ¡Bum Bum, por aquí! ¡Al ataque, Bum Bum! La ley parcial se encuentra viva. Esperanza está bajo la distinción de las FND por orden del presidente Antón Castillo. ¡Venga! ¡Dio mío! ¡Mira! ¡Regresa, Bum Bum! ¡Dale! ¡ courage! ¡Nos Amen! ¡Bum! ¡H- cigavаз, Bum Bum! Agentes del caos, la traición y la destrucción, el dolor, los pecadores de los llanales, agentes de la verdad, del orden y la lealtad. Cada llanado debe preguntarse de quién han visto. ¡Bum, bum, bum! ¡Andando! ¡Ciudadanos de esperanza! Si reciben una orden y un miembro de la FNB, deben cumplirla o enfrentar un enjuiciamiento humano. ¡Dale, Bum, bum! ¡Dale! ¡Venga! ¡A Bum, bum! ¡Ven! ¡Anda! ¡Ese es un anuncio especial del presidente Andor Casquini! ¡Claragas! ¿Qué es libertad? ¿De dónde contiene un ERC? ¡Mierda! ¡Cuánta intensidad! Cada llanado no se rompe el tránsito, puede ser un defecto del cuerpo. ¡Una falta de decencia de la pluralidad! ¡Mierda! ¡Con qué líneas! ¡Vá a secar a otro después de su fracaso! ¡Debemos jurgarlo! ¿Cómo? ¡Aguien un ingeniero! ¡Una urbana! ¡Clarcio! ¡Pues verdad! ¡Las lecturas de un perdonero yarano! ¡Es la fe de nuestro país! ¡Y el grupo de drogas exigada! Algunos fuegos artificiales para nuestro aniversario. ¡Adelante, Pombo! ¿Tienes algo para mí? ¡Pombo! ...y de arte visual, auditivo o viajano, deben ser enviados a la serie de comunicados para aprobación. La representación o la difusión de cualquier obra que no sea sacionada resultará en detención y en cárcel abierto. ¡Vamos! Tras ellos, Pombo. ¡Pombo, regresa! Un mensaje de León de Yara El presidente Antón Castillo Un mensaje de León de Yara 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 ¿Y tú serás igual? Un mensaje de León de Yara 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 Un mensaje de León de Yara